La Contraloría confirmó que el Estado le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, 2.500 millones de dólares. La cifra desapareció de los balances del IES, donde constaba como cuenta por cobrar al gobierno. Paul Romero con el reporte. Este 19 de junio e inmediatamente notificado a los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La entidad de control revisó las cuentas del IES con dos objetivos. Verificar que la deuda por contribuciones del Estado por prestaciones de salud estén debidamente sustentados y registrados contablemente y verificar si los valores por prestaciones de salud fueron recuperados. Esto porque desde septiembre de 2016 desapareció de los balances financieros del IES 2.500 millones de dólares que constaba como deuda por cobrar al Estado. En las recomendaciones al presidente y miembros del Consejo Directivo, la Contraloría señala dispondrá a la directora general que los actos administrativos relacionados con la baja de los valores registrados en la cuenta por cobrar al Estado por prestaciones de salud se dejen sin efecto y se proceda a revelar el valor de la deuda indicada en los estados financieros del Fondo de Salud. Antes de conocer el informe definitivo de la Contraloría, la directora del IES, Giovanna León, justificó así la desaparición del monto de la deuda del Estado. Esto fue un ejercicio contable, es decir, que aquí no se ha sacado un solo dólar de las cuentas institucionales. Le dio cara a un tema que venía arrastrándose desde el 2001, que sin los sustentos legales, sin los documentos de respaldo, se venía cargando en los balances o en los estados financieros de la institución. En el informe de la Contraloría se señala que el monto auditado como deuda es de dos mil quinientos veintisiete millones y especifica el rubro correspondiente a jubilados, jefes de hogar, personas con discapacidades y enfermedades catastróficas. Jamás la institución negará sus responsabilidades frente a lo que los organismos de control recomienden y se harán los ajustes que se tengan que hacer. Las recomendaciones de la Contraloría son de obligatorio cumplimiento e inapelables. En un nuevo informe, la entidad de control establecerá las responsabilidades de los funcionarios involucrados.